Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Y que os traigo en el vídeo de hoy, pues un recopilatorio de todo lo que he ido consiguiendo a lo largo del mes de noviembre y diciembre Como las tiendas físicas, online, web, centros comerciales, etc, etc, etc Parte del pedido que hice en los vídeos anteriores, que si no los habéis visto abajo, en la descripción o en los comentarios os dejo el link Pero antes de iros a ver el vídeo, no os vayáis Primero quedaros a veros, a ver, os quedáis primero a ver este vídeo, a ver por qué me decanté al final y cómo era el regalillo VIP que me han hecho y todas esas cosas Si no queréis perderos todas estas cosas que he traído en este vídeo, pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer, que tenéis que hacer dentro de vídeos ¡Gracias! 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 En primer lugar, pues conseguí este Monster Truck de Hot Wheels de Marvel de Thanos Como podéis ver, está muy chulo lo que sería el blister para la colección de mis Monster Truck, evidentemente Por aquí atrás podemos ver la colección a seguir, pero bueno, de todos los que hay aquí, el que más me interesaba era el de Thanos Y el del DeLorean, que es bastante chungo de encontrar, de hecho, pues no lo he visto todavía Y no sé si llegaré a encontrarlo Aquí está también, muy guapo Y mira Está guay El segundo Hot Wheels Monster Truck que conseguí fue este, el Darker Target de Fast and Furious También está bastante guapillo, también para la colección Como veréis, los Master Trucks sí que son exclusivamente mi colección, pues así que salgan en películas o que sean de cosas especiales Mira, está bastante bonito también Luego también ya de lo que sería Hot Wheels básicos, este Treasure Hunt Como veis ahí se puede apreciar la llamita y este le cogí porque es bastante chulo, está bastante bonito Mira, aquí también lo tenéis Luego he conseguido estas dos gelatinillas de Hot Wheels Por lo visto allí en México son un chase, o sea, muy buscadas Aquí había unas cuantas, me hice con dos, una para guardarme y la otra pues para mi colección Y está graciosa, está chulilla Y mira, aquí las tengo Otro set de Hot Wheels, este es uno del 2020 Es un Porschecito que le conseguí a mi hermano para su colección Y mirad, es un set ya de hace un par de años La caja está un poquillo deteriorada, la conseguí en el kiosco con este color Que junto a este Hot Wheels conseguí estos sobres de Lego Ninjago Cartas de Lego Ninjago Serie 5 que me está costando encontrarlas De hecho estas fueron las últimas que pude conseguir recorriéndome un montón de kioscos aquí en España Y estos eran los cuatro, me fastidia mucho porque me da la sensación de que me voy a quedar con la colección sin terminar Y es que no sé por qué empiezan colecciones que luego pues no abastecen No me ha pasado solo con Lego Ninjago, me está pasando con más colecciones Aquí los cuatro sobrecillos, espero que no sean muchos repes los que vengan Luego los abriremos y os los enseñaré también Este pedazo de set de la nueva colección que he empezado de Mini Cars Y aquí viene simulando lo que es el estilo de los coches de Cars Pero la furgonetilla de Toy Story lo que sería el Pizza Planet Mirad, está bastante graciosa También le hay en la versión grandecita Pero yo como no tengo mucho espacio pues estoy cogiendo las versiones Mini Suelen ser un poquito más pequeñas que un Hot Wheels básico Está bastante graciosita, es como muy cómic, muy caricatura y me encanta Estos sets típicos, pues bueno, de los blisters de tres minifiguras de la Lego Store Este año me he podido hacer con la galletita de jengibre lo que es la chica Y luego lo que sería Mamá Noela que a lo mejor le hago un pequeño custom Y luego la minifigura de este minifigura niño que me interesaba lo que es el jersey La guitarra ya sería la tercera guitarra blanca que tengo Un set especial con el bister especial de Navidad Aquí lo tenéis Tres sobres de minifiguras que serían los dos renos que me quedaban para tener los seis Y la niña que lleva el bastoncillo de caramelo como aquí podéis ver Que luego la sacaré y los pondremos juntillos todos los renos Pues para empezar a hacer mis dioramas de Navidad Algo muy chulo que lo vi y que como es algo que lo suelo necesitar Pues dije ¿Por qué no? Tenerlo de Lego, mirad Subrayadores de Lego Mirad, qué guapos Para hacer mis guiones y mis cosas de lo que sería el canal de la panda del ladrillo Y estos los he conseguido pues lo que sería en la Lego Store En este caso de Parque Sur de Leganés De tres colores amarillo, naranja y azul Los necesitaba y dije pues ya está Una revista de Minecraft de este mes creo que es Donde viene la minifigura de un esqueleto Y un caballo del esqueleto con lo que sería un arco, un casco Estas revistas aquí en España han subido de precio de $3.99 Ahora cuestan $4.99 Pero creo que está bastante bien Por dos minifiguras y más piececillas que vienen Pues sigue estando bastante bien Luego vienen unos póster para los que coleccionéis póster O los pongáis en las paredes Está bastante guay También me hice con la revista de Star Wars Que no era algo que necesitaba Pero como vi que venía una minifigura de la princesa Leia Que no tengo pues dije pues para la colección de mis minifiguras de Star Wars Viene bastante bien Igual estas también han subido de precio todas Esta Leia pues no la tenía Y esa lo que sería la peluca tampoco Me ha venido genial Este último Hot Wheel Que aunque es Hot Wheel lo he comprado para la panda del ladrillo ¿Por qué? Porque es un set de Hot Wheel Que puedes meter una minifigura de Lego Mirad De Lego o de lo que sería de Mega Bloks Ahí lo tenéis Y bueno pues lo vamos a probar a ver qué tal quedan Y estaría chulo porque lo pienso poner en el taller de la panda del ladrillo Y como pone Hot Wheel estaría graciosillo Mira También lo vamos a probar a ver qué tal queda Y algo muy especial que recibí pues la semana pasada Es la visita de una amiga mía de la infancia Que bueno jugaba mucho con ella a los Playmobil cuando éramos pequeños Y bueno pues me trajo este camello para lo que sería mi set de lo que es el Belén de Playmobil Tengo el set de los Reyes Magos Que vienen con un camello No entiendo por qué vienen con un camello cuando los Reyes Magos iban en tres camellos Este sería el segundo Este viene impreso Está bastante chulo Para la colección de mis Playmobil de Navidad Y luego mi sorpresa fue El Papá Noel De Playmobil que no tenía Igual está bastante gracioso Me lo regaló para felicitarme las Navidades Y lo pondré junto al Papá Noel de Lego También me hice con varias piezas del Pick a Brick No hay ninguna novedad en ninguna de ellas Ya que no habían actualizado las piezas Entonces me estuve adaptando un poco A ver qué podía crear de tejado Con las piezas que tenían por allí Y junto a estas piezas más las que han venido del Pick a Brick online Vamos a ver si puedo terminar Lo que sería el tejado de la panda del ladrillo El paquete me volvió a venir con la empresa de Seur Pero esta vez no hubo ningún problema Lo vamos a ver No he abierto nada No he comprobado nada Así que aquí en el vídeo me daré cuenta Si falta alguna cosa o no Y estos son los Pick a Brick Que creo que falta por venirme otro paquete Pero no lo sé Porque como vienen de diferentes sitios Tanto los que son más vendidos Como los que son exclusivos Un rollo que tienen ahí Te cobran los gastos de envío Ya que no deben de venir de la misma zona Donde vienen los paquetes de los sets Vamos a abrir a ver Qué piezas son las que han venido Pues mirad Me han venido lo que serían las piezas blancas Así que me quedan por venir Más Pick a Brick Los que me quedan pendientes Más los que he pedido Para terminar lo que sería el árbol de Navidad Vamos a ver qué piezas son Que son estas invertidas Para lo que serían los techos Para que no queden los struts ahí Que se vean Y lo que serían árboles O parte de ramaje blanco Para lo que serían los árboles Y cosas plantas de color blanco Mirad También Para hacer lo que serían los tioramas Estoy viendo aquí un cajoncito Esos mueblecitos que vienen a veces Y creo que no viene ninguna pieza más Ahora vamos con el paquete Donde viene algún set Y el regalo que pedí Por ser VIP Vamos a ver Vamos a ver Y bueno Pues este sería el regalo VIP Que es este dragón Que se mueve con una moneda Tengo este Que no sé si abrirlo Armarlo Dejarlo así En plan coleccionismo No sé Ya veré qué es lo que hago Dejadme en comentarios Si os gustaría que lo abriera Y lo viéramos Se mueve ¿Vale? Tiene un mecanismo Que echándole la moneda Se mueve Y bueno Pues aquí me lo regalaron Con la compra que hice Y ahora vamos a ver El set Que es un set Que tenía ganas de tener Este set Que sabéis que colecciono Si me seguís Colecciono minifiguras De Disney Este es uno de los sets Que tenía pendientes Porque venía lo que es Goofy y Pluto Goofy y Pluto Que en el vídeo anterior Lo dije al revés Soy un poco distrésica Entonces a veces Me hace pasar mi cerebro Una mala Es en el único set Donde vienen los dos juntos Y luego tenemos A Mickey Mouse Y a Minnie Y pues con el traje De bomberos Las demás piezas Son muy simples No tienen pues ningún sentido Ningún significado Hombre vienen bien Para las construcciones Pero yo principalmente Compro estos sets Por las minifiguras Un imprevisto De última hora Y es que no sé Qué ha pasado Con los sobres Que ha habido un malentendido El caso Que en vez de venirme Una minifigura Con el bastoncillo La niña con el bastoncillo Me han venido dos Y un reno ¿Qué ha pasado? No me importa Porque así tengo Dos bastoncillos De caramelo Lo único Pues que me falta Un reno Que bueno Si lo puedo conseguir En otro viaje Que haga Un centro comercial Y me pueda hacer con él Bien Si no Pues bueno Dejaré cinco renos Aunque bueno Son seis Pero bueno Ya veré Qué es lo que puedo hacer Esto es lo que pasa Cuando al final No compruebas La compra que has hecho Y lo das por hecho Pues pasan este tipo de cosas Que es la segunda vez Que me he pasado Estoy cazando una mosca Y se me escapó Todo esto es lo que he podido Recopilar el mes De noviembre y diciembre Me queda un pedido Pendiente Que viene en camino De la web de Lego Porque bueno Quería canjear El último regalo VIP Que también me hacían Con todos esos puntos Y no quería perder la ocasión Ya de paso Me hice al final Con las piezas Para terminar El árbol de navidad Y un set Que también os lo enseñaré Que tenía pendiente Más otras cosillas Pues bueno Ya lo veremos En próximos vídeos Si os gusta todo Este tipo de contenido También me podéis seguir En mis redes sociales Ahí subo fotillos Subo cosillas más cortitas Pues para un poco adelanto De las cosas que voy haciendo A lo largo de la semana Cosas que voy encontrando Pues todo ese tipo de cosillas Así un poco resumidas Ahí las podéis encontrar Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Adiós